Se fuga del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, Armando Xolalpa Sánchez, alias El Japonés, tras purgar una condena por el delito de robo calificado, a quien durante su última detención en San Martín Texmelucan se le sumaban hasta 500 robos a casa habitación, así como un presunto homicidio. Al respecto, vecinos de Santa María Moyotzingo, lugar del que es originario, externaron su temor al saber que dicho sujeto puede regresar a la región para continuar cometiendo ilícitos en la misma Junta Auxiliar, así como al interior del Tianguis en San Martín Texmelucan, ya que aseguran el sujeto tenía como domicilio conocido la calle Francisco y Madero sin número en esta comunidad. Es de recordar que en junio del 2010 se revelaba que el japonés tenía la astucia de haber escapado en diferentes ocasiones de varios reclusorios, motivo por el cual durante la detención en Texmelucan este sujeto permaneció vigilado en los separos por el Grupo Especializado de Seguridad Pública. De acuerdo a las indagatorias realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los tres sujetos que se escaparon en compañía de Armando Xolalpa, el japonés, fueron identificados como Ismael Flores Morales, Eduardo García Cervantes y Carlos Sánchez Mejía, uno de ellos vinculado con el delito de secuestro. Informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.